Me administro el doble de veces y el triple de dosis. Y de un producto que no es nada barato tampoco. Nosotros somos pacientes crónicos, o sea, nacemos con esta enfermedad y morimos con esta enfermedad. Somos los primeros interesados en el sostenimiento del sistema público, o sea, que nosotros somos conscientes de la sostenibilidad del sistema público sanitario. Somos los primeros defensores de una sanidad pública. Y creo que lo que pedimos no es nunca... Yo creo que en el colectivo de hemofilia jamás hemos pedido nada que sea descabellado. Creo que lo que pedimos es algo, una reivindicación más que justa, más que sostenible y más que equitativa.